Dragon Ball Sparking Zero apenas tiene aproximadamente un mes prácticamente de salir y ya tenemos una cantidad masiva de filtraciones, easter eggs, curiosidades, misterios y hasta leyendas urbanas de este tan enigmático y por supuesto, perfecto y hermosísimo videojuego que hemos esperado por casi 20 años, así que prepárate y acompáñame a descubrir los misterios. Nivel 1. Filtraciones. Como seguramente habrás notado en este último mes al que probablemente Bandai se le filtró hasta el chat de Discord y que seguramente aparece en la lista de PDD, bueno no es cierto, pero las filtraciones de este juego fueron tan densas que supimos el elenco completo de personajes semanas antes del lanzamiento. El juego fue hasta pirateado, se encontraron cienfín de archivos bloqueados o eliminados del mismo juego que también veremos más adelante e inclusive se filtraron los what if del modo historia muchísimo antes de la salida anticipada. 4. Quad if y ajustes de dificultad. Naturalmente la dificultad vuelve orgánica la progresión en los videojuegos, ni muy fácil ni muy difícil para más placer, sin embargo muchas personas se quejaron directamente por la elevada dificultad del modo historia y que debían de bajarla, cosa que a Bandai pues le valió 3 hectáreas de semillas del ermitaño y recomendó que tú bajes la dificultad. El tema genera un amplio debate al respecto y más aún se crea una necesidad por lograr pasar esos what if, una solución son los orbes del dragón, los cuales ayudan a disminuir la dificultad de dichos eventos de la historia, un agregado que muchos no tienen ni idea de su existencia, estos se consiguen como un deseo de Shenlong de la tierra. Animaciones del menú de selección. Un easter egg poco apreciado y me sorprende lo ignorado que es, en el menú principal podemos observar a los personajes de Super interactuar y hacer todo tipo de comentarios y animaciones distintas, con lo cual se hace referencia a momentos de la serie de Super Dragon Ball OG y notar unos cuantos guiños escondidos. Animaciones sin terminar. Algunas animaciones de personajes concretos parecen estar en un estado pues digamos incompleto, como las animaciones robotizadas de Goku Z final, la transformación de Jiren, la hitbox del maga con zampo de todos los personajes que pueden hacerlo y algunas técnicas que parecen terminar de forma abrupta y pareciera que aún falta algo de animación. Pantalla de selección de personajes sin terminar. Si eres de aquellos que recuerdan las filtraciones de hace unas semanas o a inicios de este mes, conocimos renders para cada personaje existente en el juego, y muchos pensamos que estos iban a venir en las miniaturas de selección de personaje, sin embargo el resultado final fue muy distinto y esos renders solo se pueden ser vistos en el apartado de personalización de tarjeta del jugador. Modo multijugador roto. A fecha del 19 de octubre del 2024, el modo online del juego enfrenta severos problemas de conectividad, emparejamiento inútil y con muchos rage quitters, balance inexistente en personajes, errores que producen latencia y problemas varios, y hasta personalizado según una minoría bastante ruidosa. ¿Esto será una referencia a la mala animación de Super en sus primeros episodios? No lo sé. Doblaje latino. La mafia del doblaje, señores, se hace presente una vez más. Mucho se solicitó a Bandai que se lanzara el juego con la localización al español latino, pero como a Bandai no le importa el eñeposting, pues nos mandó hasta Name con la petición, la confirmación de este valemadrismo por parte de Bandai fue la cuestión directa que se le hizo a Lalo Garza preguntando si iba a existir dicha localización, o que si había existido siquiera. Él comenta que existieron pláticas, pero no se llegó a nada, y hasta se habló de presupuestos para los honorarios de los actores. Luego el Mario, te cobro 500 pesos castañeda, mencionó que nunca lo contactaron, y no sé qué, pero que sí les va a cobrar caro. Al final el mentado doblaje, o mejor dicho localización, no llegó. Es entonces que los modders han llegado al campo de batalla, trayendo el proyecto de las voces latinas, y creo ya están las versiones listas, igual que en aquellos tiempos del Tenkaichi 3 latino. Pero lamentablemente se le ha advertido de que si siguen con este proyecto, no terminará bien. Concretamente, el Begis, el buen René García, quien les pidió de forma atenta a desistir, es entendible que las reconocidas y carismáticas voces de estos grandes actores, obtengan el rédito que merecen, en mi opinión. Y este mod usa sus voces, pues, de forma ilegal. Pero aquí les pregunto, ¿qué es lo correcto? ¿Mods libres o una correcta remuneración para los actores? Se abre debate. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hablemos de un tema bastante interesante, que es justamente un videojuego llamado Dragon Ball Sparking Zero. Últimamente he leído muchos comentarios en los cuales la gente dice que ese juego no está en español latino porque nosotros cobramos mucho. Y porque nosotros queremos las perlas de la virgen, y que si nos creemos los dueños de los programas, y que si nos creemos los dueños de los personajes, no es así. No es así. Primero que nada, a nosotros nadie, ninguna empresa de localización últimamente nos ha contactado para la localización de este juego, para la grabación de este juego. Nadie. No nos han hablado a nadie de los actores. En segunda, si el juego no se ha grabado en español, es porque al cliente no le interesa grabarlo en español. Miren, les voy a platicar un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando salió Dragon Ball Kai? Bueno, en aquella época, algunos de los actores de esta serie pidieron un arreglo económico. Y el cliente dijo, no hay dinero extra para nadie, se paga lo que se debe pagar, y si alguien quiere algo más, se cambian. Y se cambiaron. El cliente, para la gente que no sepa, el cliente es el que tiene los derechos de comercialización o de producción de un producto. Cuando el cliente quiere hacer algo, lo hace. Y si los actores quieren cobrar mucho, los cambian. ¿A qué me refiero con esto? Si el juego quisiera salir en español latino, ya hubiera salido con nosotros o con otras personas. Si nosotros cobráramos, que tampoco es el hecho, pero si quisiéramos cobrar muchísimo dinero, tan fácil como que el cliente dice, ok, ¿cuánto quieres? Tanto, pues no te lo voy a pagar, llamen a alguien más. Como fue el caso de Dragon Ball Kai. Cuando el cliente quiere que se hagan las cosas, se hacen. Cuando el cliente no quiere que se hagan las cosas, pues no se hacen y ya. Por eso no salió en español, no porque nosotros querramos cobrar. No es cierto. Simplemente no salió porque el cliente no quiso que saliera. Porque si el cliente quisiera, ya se hubiera hecho. Con nosotros o con otras personas, pero ya se hubiera hecho. El punto es la falta de interés de la gente directamente que distribuye los videojuegos, que en este caso creo que es Bandai, no estoy muy seguro. Bandai Namco. Así que, bueno, si no ha salido en español latino, es por eso. No es porque estemos cobrando o es porque... No es cierto. Recuerden eso. Ténganlo siempre presente. Nosotros podemos querer cobrar lo que se nos pegue la gana. Pero si el cliente no lo quiere pagar, no lo paga y llama a alguien más. Pero esto es algo que deben siempre entender. Un proyecto nunca se va a detener solo porque un talento cobre más. Y eso pasa hasta en Hollywood. Si hay una continuación de una película y el actor quiere cobrar más dinero, o le llegan al precio o lo cambian. Pero la película no se detiene. En el caso de los juegos es lo mismo. Y en el caso del doblaje es lo mismo. Como si llega un proyecto y le hablan a la persona para que le dé continuidad, ya sea la dirección o la actuación, y de pronto quiere cobrar mucho dinero, pues simplemente dicen, bueno, pues no te lo doy y lo cambio. Y se hace igual. O sea, no se detiene el proyecto. Y lo mismo en los videojuegos. Así que dejen de pensar cosas que no son. Esperemos que en algún momento los clientes cambien de opinión y decidan hacer esto en español porque sería maravilloso para todos. Sería una experiencia increíble ver ese juego tan bueno con las voces en español. Y pues si no, pues ni modo. Pues a jugarlo en inglés o en japonés. Mods Como mencioné en el punto anterior, ya existen mods diversos para el juego. Desde los típicos mods de CJ y el Red Bullchon hasta este proyecto de voces latinas, es sorprendente que desde el segundo día los mods ya estuvieran presentes. A día de hoy ya existe un surtido rico de los mismos, pero lo realmente importante es que los modders nos han mostrado muchos secretos del juego que no se puede creer por qué demonios no están en el juego base. DLC filtrados Recientemente se ha indagado en el código del juego y se han encontrado rastros de DLC o contenido eliminado. Existe una imagen que refiere a un pack con la descripción de Martial Arts y esto quizá puede ser un guiño a personajes de Dragon Ball OG. Habrá más DLCs de este tipo o quizá existirán del manga. Si no, pues siempre se puede contar con un buen mod. Creación de sagas Uno de los modos centrales de esta entrega y que ha sido ampliamente criticado, pues tiene limitaciones y bugs importantes. Más allá de eso, este modo es esencia pura y como no se podía esperar, los creadores de contenido ya encerraron a Goku por más de mil años en la habitación del tiempo. El gran sacerdote ya se reveló y el que hubiera pasado si Goku fuera un tamal verde con rajas es una historia de culto que espero algún conocedor de la misma realice pronto. Pirateado en el acceso anticipado Como muchos ya sabemos, la vida en la actualidad es ya de por sí bastante cara y los juegos actualmente no valen lo que cuestan, a excepción de claro Mira, lo que quiero decirte es que nadie nace siendo genial, excepto por Por lo que debemos de entender que el entretenimiento es un lujo y no hay nada malo en tener un juego mucho después de su lanzamiento y si lo tienes antes, está aún mejor. Eso no te hace ni mejor ni peor. Pero no ma, al segundo día del acceso anticipado ya había una versión craqueada del juego No te pinches pases de... Por eso no hay doblaje latino, neta No iban ni 3 segundos y ya estaba piroteado a LV Infancia pura como cuando tenía la copia pirata de Ludukai 3 General Tablos Desde mi punto de vista, el general nunca fue un lolcoe simplemente era un individuo con neurosis que pensó que pelear en internet lo iba a llevar a alguna parte y sobre todo, cuando sus argumentos eran falacias, pues era bastante absurdo ganar Ahora el general ha sido reivindicado y como nuevo acto de su nueva y mucho más seria imagen el general pudo disfrutar del juego gracias a una colecta que en un inicio los fanáticos organizaron y ofrecieron al mismo así como otros usuarios de internet en apoyo a su arrepentimiento y posterior disculpa a Toyotaro Grande el general de la esencia Cambios en la versión final Como es costumbre en todos los videojuegos, por haber existido, Dragon Ball Sparking Zero ha mostrado distintos cambios durante las filtraciones de la versión de prueba que se pudieron probar alrededor del mundo en las demos cambios gráficos principalmente y en el diseño de personajes como lo podría ser la primera forma del Super Saiyan de Goku ya que esta y el Super Saiyan Blue fue de las que más vimos en los trailers y demos pasadas y que más distan de sus versiones finales con las mostradas previamente Nivel 2 Referencia a batallas icónicas El detalle en cada ataque de los personajes tiene un alto nivel de detalle valga la redundancia detallesca Podemos ver ejemplos de referencias a peleas icónicas en agarres concretos entre personajes ataques definitivos y ataques normales como podrían ser los intercambios de golpes entre Golden Freezer y Goku Super Saiyan Blue con el golpe sin resentimientos y mis dos favoritos, el Kamehameha furioso y el golpe del dragón con una pantalla de victoria icónicas Charla de equipo La charla de equipo es un intercambio de diálogos entre personajes concretos al ser seleccionados dentro de un mismo equipo Ejemplo de esto son las versiones de Goku Los tres principales villanos de Zeta Los androides Los namekianos Y hasta el elenco de GT No se sabe cuantos son aún exactamente debido a que muchas interacciones parecen estar bugueadas y quizá aparezcan más con futuras actualizaciones y contenido descargable Dragon Ball Evolution No descuida, no existe contenido de este bodrio en el juego a excepción de una frase que referencia una de las escenas de la película concretamente Durante el episodio de batalla de Goku y de Trunks contra Zamasu Corrupto este se burlará de su oponente con la línea El poder humano ha fallado antes y lo hará nuevamente A primera vista esta parece ser una línea estándar de un personaje conocido por su desdén elitista por la humanidad Sin embargo, los fanáticos acérrimos reconocieron que esta línea no solo era un diálogo típico de villano sino una cita directa de nada menos que Lord Piccolo en Dragon Ball Evolution Charla de chicas La adición del modo galería es sin duda de lo mejor y más completo que puedan tener estos juegos apartados que recordamos solo de juegos de por allá del 2005 En esta opción en particular podremos observar a detalle a todos los personajes del juego y podremos escuchar concretamente comentarios de Videl, Bulma y Milk o si prefieres decirle Chichi en la cual harán comentarios con humor típico de los personajes que se resumen que todos son unos delincuentes para Milk Launch La cantidad de personajes dentro del juego es bastante amplia y aún así se extrañan muchos personajes del roster de Dragon Ball OG Esta nostalgia llega al punto en el que el mismo Krilin en el menú de interacciones iniciales de personalización menciona que ¿Dónde demonios está Launch? Balance de personajes Muchas personas parecen no entender o ver el balanceo entre personajes indicando que todos son iguales y que es lo mismo si al personaje que escojas sin embargo por ello existen los PD los cuales no solo otorgan a cada luchador distintas cualidades para la defensa, ataque cuerpo a cuerpo, ráfagas de ki, recuperación de habilidad y etc de tal forma que esto es una capa de profundidad más a la dificultad y el dominio de cada personaje no es lo mismo usar a Goku Super Saiyan 1 de inicios de Z que a Goku Super Saiyan 1 de Super las habilidades y combos son muy distintos así como sus atributos imagina a Mr. Satan y Whis por ejemplo personajes secretos Para muchos jugadores el desbloquear personajes ya no es una tradición en los juegos de lucha o en general normalmente este apartado tiene todo desbloqueado o si bien mediante compra en un DLC sin embargo en este juego no es el caso por lo que muchos jugadores sufrieron o siguen sufriendo por tener que desbloquearlo todo en el roster si eres observador notarás que hay ciertos personajes los cuales no se pueden desbloquear en el modo historia principal o episodios de batalla y estos se desbloquean mediante los torneos o con los deseos de Shang Long y también subiendo el nivel de jugador hasta el máximo o sea el nivel 20 con el cual todos los personajes están desbloqueados sobre todo el personaje edgy favorito de los niños Black Goku Referencias a Sonic En el apartado de charla de chicas podemos ver un comentario en referencia a Torless mencionando que es como si fuera la sombra de Goku así mismo podemos encontrar otra referencia en uno de los diálogos de Goten esto es mejor apreciado en inglés también existe otra referencia directa a Sonic Adventures en el diálogo de Dr. Willow Es posible jugar con Black Gohan Para muchos de nosotros es bastante extraño el poder combatir contra personajes únicos en los What If y no poder usar siquiera los trajes alternativos ni nada por ese estilo pero por alguna extraña razón existe gente que sí que puede incluirlos en el modo historia personalizada de momento no es posible usarlos fuera de ese modo lamentablemente y uno de estos personajes es Black Gohan y esto solamente para los usuarios de PC en Steam porque en consolas no es posible esto evidentemente debido a la limitación de que no existe crossplay de momento y esto solo nos dice que hay muchísimo contenido oculto por alguna extraña razón Nivel 3 Todos los personajes fueron filtrados dos meses antes Esta no es una teoría ni mucho menos muchos creadores de contenido por evidentes razones de confidencialidad prefirieron no arriesgar su canal y no hacer caso a las filtraciones porque ponían en riesgo toda su carrera en esta plataforma y en otras pero desde hace dos meses tuvimos videos en esta misma plataforma y muchas otras donde vimos a todos los personajes no solo estoy hablando de la filtración que vimos unas semanas antes del trailer definitivo de todos los personajes sino que desde en ese entonces estaba divulgando información e imágenes en extraños idiomas al parecer griego no sé de todo el roster aunque con muy mala calidad y también los videos pero así pudimos conocer a todos los personajes desde muchos meses atrás Escenarios secretos Con este punto yo hago mención que sin duda la mejor versión para jugar a Sparking Zero es la de PC porque con mods se puede acceder a los escenarios ocultos del juego que no son creaciones de modders ni mucho menos son escenarios ya renderizados que por X o Y no se encuentran dentro del juego base es muy extraño porque si se pudieron portear fácilmente un mod eso significa que no tienen o solamente tendrían algunos pequeños errores y quizá por eso no están en la versión final quien sabe serán desbloqueados en una actualización gratuita o quedarán ocultos o peor nos los venderán en un futuro está por verse Super 17 si está en el juego esto es una filtración no confirmada del todo ya que pese a que existen algunos archivos no tenemos un modelo oficial así que es tomada más como una leyenda urbana que como otra cosa pero que ha tomado bastante fuerza por ello te pido que la consideres como tal un rumor del cual no se tiene muchas pruebas pero que está ahí y que muy probablemente lo veamos en algún futuro y quizá siempre estuvo así que en los archivos en el juego delatan que 17 estuvo desde el lanzamiento y mejor dicho quizás estuvo en el trailer de revelación de personajes de GT pero se desconoce la ausencia del mismo sin embargo esta se hizo notar de forma viral por todos los fanáticos nadie entendía cómo se tenía un roster de GT sin Super 17 y esta duda caló en lo profundo de algunos dataminers que ahora aclaman que 17 realmente si tiene una programación como tal en el juego pero por alguna razón el personaje no está no hay un modelo acabado no hay un modelo renderizado no tenemos idea del por qué pero de momento quizás solo sea incluido por los modders con un diseño creado exclusivamente por los modders quizá alguna especie de porteo de los Budukai Tenkaichi anteriores el juego se pudo jugar una semana antes no nos es indiferente a la corrupción y como algunos ya sabrán y sobre todo los que trabajamos en cadenas de ventas de videojuegos como la del planeta de juegos lo digo así para evitar broncas sabemos que ciertos videojuegos llegan desde semanas antes en físico y después se ponen en la venta con esto hay mucha pero mucha venta por debajo por así decirlo donde las copies en físico se pueden jugar sin problema y mucha gente recurrió a esto con obtener el juego muchísimo antes para traer contenido desde muchísimo antes aún antes valga la redundancia del acceso anticipado no estoy mencionando que sea una empresa en particular pero es bien sabido que esto sigue pasando y estoy seguro que no solo en mi región por lo que de esta forma hubo muchos con acceso anticipado al juego que no valió para nada realmente porque hay muchas otras personas que jugaron la versión estándar muchísimo antes y básicamente pues no tiene ningún sentido pagar por este tipo de apartados niveles de poder ocultos el juego tiene tal nivel de detalle que hasta los populares barritas de poder tienen que ver mucho en este juego y es más notable que los puntos PD ¿cómo es esto? bueno gracias a cómo reacciona un personaje en concreto al entorno y cómo el entorno reacciona a el personaje por ejemplo personajes como Gohan Super Saiyan 2 pueden destruir parte del escenario simplemente volando pero otros como Videl no son capaces de destruir el mismo entorno simplemente pasando alrededor o directamente en contra de rocas gigantes Majin Buu te recuerda a tu progenitora una de las mejores referencias al anime y particularmente graciosa y sobre todo que pese a su censura evidentemente se puede interpretar y entender es la animación de celebración de Majin Buu Gohan absorbido al lanzar un Kamehameha al igual que en el anime este alzará el brazo y aunque no muestra el dedo medio aquí en México al menos se interpreta cuando te invitan a importunar a tu progenitora Absorción de Cell y fanarts perversos hay que destacar la gran belleza gráfica que tiene el juego y la calidad con la que la gran mayoría de animaciones están realizadas pero hay unas que destacan de sobremanera por su alta fidelidad al detalle y por exhibir la adición de elementos que pueden ser interpretados de formas perversas quizás evidencia la adicción y dependencia a la paja y el por nosotros de la sociedad actual porque no entiendo de que otra forma existen videos de Cell usando la técnica de absorción en todos los personajes femeninos con tantas vistas y después se promuevan fanarse al respecto tan rápido nadie es santo admitámoslo pero no jodan andan más calientes que Xbox One corriendo este juego modo historia recortado así como los escenarios ocultos como Kamehaos, el planeta de Kaiosama el posible otro mundo o el mundo de los demonios se cree con evidencias de un chat de Discord bueno no sabemos concretamente cuál pero si ha visto que se ha posteado referencias a que el modo historia está recortado quizás en algún punto se planeó incluir peleas de las películas de Z posiblemente la saga de GT y partes de Super como el torneo de Champa ya que este tipo de escenarios existen pero aún no han sido liberados por parte de los modders y si existen deben de tener algún propósito mayor así mismo como el planeta Kaiosama y quizás tener la primera pelea de Goku Super Saiyan 3 contra Bills porque no se puede entender cómo faltan peleas tan necesarias de Super siquiera que es donde está centrado el modo historia de este juego Vegeta Ultra Ego hace unas 3 semanas aproximadamente desde la publicación de este video durante las filtraciones más pesadas del juego circuló en redes un pequeño clip de apenas unos 20 o 15 segundos recuerdo de una selección de personajes enfocada principalmente en las variantes de Vegeta donde podíamos ver sus transformaciones y una de ellas al parecer era Vegeta Ultra Ego la cual parece más una edición sobre la imagen del clip recortado o quizás un bug visual al seleccionar a Vegeta Super Saiyan Dios es imposible que sea un mod porque en ese entonces ni existía el juego para acceso libre y es poco creíble que sea contenido eliminado referente a la segunda parte de Dragon Ball Super ya que sabemos que pues sigue la disputa de derechos o si bien se ya se resolvió no se podía acceder a este tipo de contenido y mucho menos creo que se tengan renders de una parte que no se ha animado ni siquiera para el anime nivel 4 la pantalla dividida si está disponible para todos los escenarios los modders siempre están salvando a los juegos y son tan buenos y benevolentes que simplemente los vuelven productos excelentes pero para mejorar la experiencia de juego no podemos entender como los estudios no lo hacen de lanzamiento tendrán mil razones pero ya se ha encontrado que sin mucha dificultad el modo pantalla dividida si estaba disponible en todos los escenarios la única pregunta es por qué no se pueden usar en consola libremente quizás las limitaciones técnicas o un contenido recortado queda a tu criterio decidir por qué demonios algo tan esencial valga la redundancia no está en el juego base y ni siquiera para versiones más poderosas de las consolas como Playstation 5 o Xbox Series X Corrupción de datos esta entrada es particularmente terrorífica para muchos de nosotros y la razón del misterio del por qué sucede pues es desconocida cómo evitarla y sobre todo en qué momento en particular podría pasar es lo que le da este toque extraño y misterioso por lo que se sabe el error aparece en las partidas en línea y locales tras terminar una partida y regresar a un menú de interacción para repetir una lucha o volver a buscar partida en línea la pantalla cambiará a negro y si en ese momento tienes la mala suerte de sufrir un apagón de luz eléctrica o por X o Y motivo te da por cerrar el juego en el momento en el que se está cargando o simplemente apagas la consola porque no sé no hagas eso pues hay una fuerte probabilidad de borrar todos tus datos esto sin embargo es ya bastante difícil de por sí porque en las consolas las partidas se almacenan en una nube por lo que perder los datos es un poco drástico a menos que no tengas activado esta opción de forma manual esta es la verdad sin embargo se ha construido una historia digna de creepypasta al mencionar que este es un error maldito que solo ocurre en copias personalizadas muy creepypasta de los 2007 sin duda esto es esencia y infancia todos los escenarios se pueden explorar muchos han elogiado y sin exageración el nivel de detalle en los mapas del juego mapas con una gran calidad técnica donde prácticamente cualquier parte del entorno es destruible y podrás encontrar guiños como la nave espacial con la que llegó goku anamec naves de capsules corp y otros detalles menores que a simple vista pero con gran potencial a futuro si se agregan más escenarios podremos descubrir y quizás hacer un simple iceberg de los easter eggs de este juego este nivel de detalle es impresionante y nos deja pensando en lo bonito que sería un mundo abierto con estos gráficos en el universo de dragon ball sparking 0 la versión final del juego aún no está lista esta es una hipótesis que ha circulado en foros de discusión y principalmente en los hilos de respuesta de ex de la cuenta de namco y la cuenta oficial del juego ya que muchas personas no podemos entender cómo el juego presenta tantos fallos de conectividad principalmente aunado a ciertas animaciones sin terminar surgió la teoría que establece que las filtraciones masivas de hace meses afectaron gravemente el mapa de ruta de desarrollo de juego por lo que bandai no pudo implementar el parche final para el día del acceso anticipado dándonos la versión mejor pulida pero no la final y por ello no hay personajes ni skins para los que ya se han visto en los wadif y además no tenemos personajes tan necesarios como super 17 tenemos escenarios bloqueados lo cual hace más factible la posibilidad de que en efecto esta es la versión más terminada pero no la final y quizás todo esto se agregue después en actualizaciones gratuitas o se venda wadif secretos se tiene conocimiento de aproximadamente 20 wadif hasta ahora sin embargo existen algunos de los cuales no se tiene ni idea de cómo acceder a ellos puede que sean escenas pero tienen continuidad como una variante variantes de las cuales no sabemos cómo desbloquearlas ni que otros caminos desembocan y si hay más escenas bloqueadas aún en el código del juego que fueron de alguna manera ocultadas por algún error porque no estaban listas o quizás otras variantes que tengan que ver con los DLCs esto es muy posible pero hasta la fecha no pienses que estos son todos los wadif presentes Arale en una de las supuestas filtraciones o especulaciones de la comunidad más bien porque ni DB Hype lo habló se planteó que el personaje de reserva sería Arale por lo que todos estaban bastante seguros de esto y lo daban por confirmado sin embargo Arale no fue el personaje de reserva sino Goku Mini Gohan Blanco y el hermano para la comunidad anglosajona los creadores de contenido hispanohablante son un gigantesco meme desde la creación de teorías tan infames y alucinadas como el hermano de Jiren apareciendo en medio del torneo del poder y el poderosísimo Gohan Blanco que en defensa de esas teorías alucinas del 2017 Gohan Blanco sí fue canon como Gohan Bestia pero el hermano sí no tuvo madre no recuerdo quién fue el osado youtuber que se la jaló con eso pero en honor a esas alucinadas se creó el mod de Gohan Blanco y el hermano más personajes bloqueados no solo Super 17 sí está dentro de los archivos aunque sin modelo terminado se pudo encontrar rastros de las miniaturas de personajes como Vermound Goku Super Saiyan Blue Kaioken y Vegeta Blue Evolution no como potenciadores de estado sino como verdaderos personajes jugables e incluso hasta modelos jugables de Zeno Sama y el gran sacerdote Nivel 5 Dragon Ball Sparking Zero es un juego de terror este es un tag muy de nicho de la comunidad anglosajona, norteamericana principalmente y es más un meme que otra cosa hay ciertos ataques de remetida concretamente para Goku Ultra Instinto y Hit los cuales no importa la distancia no importa la defensa y requiere de mucha reacción para poder esquivarlos porque si no veremos como un personaje que está bastante lejos de nosotros de repente aparezca frente a nosotros y nos cause gran daño provocando sustos en muchos jugadores es simplemente humor o terror si sufres de algún mal cardíaco pues no te recomiendo estar presente en estos momentos obtener el rango Z actualmente es imposible el rango Z es el rango más alto en la clasificación de partidas en línea clasificatorias o valga la redundancia por lo que para muchos jugadores que disfrutan de este juego en línea conseguir este rango es una prioridad sin embargo el estado actual del juego en línea la cultura del Red Squid y la baja población en las partidas de clasificación pues hacen muy poco loable conseguir este rango así que pues no te presiones tanto porque al parecer tardará mucho hasta que lo logres de forma pues orgánica y sin trampas la habitación del tiempo aquí empezamos con la especulación la percepción de la realidad alterada y las cosas cuanto menos extrañas ya que se ha fraguado una creepypasta bastante interesante que menciona que si has jugado a la saga Tenkaichi desde hace tiempo habrás pasado sí o sí por la habitación del tiempo lugar de la franquicia el cual es una gran dimensión en blanco donde pues es prácticamente la nada absoluta en anteriores juegos esta tenía un límite delimitado y en Sparking Zero esta también tiene un límite solo que bastante grande por lo cual ha llegado a inquietar a muchos jugadores con enfoque al terror moderno la habitación del tiempo es en sí misma un backroom de Dragon Ball y ahora entendemos por qué Goku sufrió tanto cuando fue encerrado durante mil años en un mundo vacío donde no hay absolutamente nada las demos de eventos son actualmente Lost Media todos recordaremos las versiones demos del evento en el Tokyo Game Show en la gira de Europa y que hasta llegaron aquí en la Mole de México bueno todas esas versiones se sabe ahora son Lost Media más allá de los videos que tenemos pero esas versiones de Sparking Zero ya no podrán ser obtenidas de ninguna forma versiones que tenían diferencias bastante notables en el diseño de personajes sus delineados sus ataques y hasta la miniatura de los mismos creación de personajes una extrañísima filtración la cual se remonta hace más de un año y es pero bastante desconocida inclusive para las comunidades que suelen tener más injerencia en estos asuntos no solo la latinoamericana sino me refiero directamente a la anglosajona y hasta la japonesa porque se mencionaba hasta apenas hace un año lo cual no es mucho si te pones a pensar que se iban a poder crear personajes muy al estilo de Dragon Ball Xenoverse y que esta iba a ser la sorpresa revelada en el último trailer al final no tenemos ni idea de donde vino esto y si simplemente fue una especie de suposición o wishlist para el tan esperado videojuego y bueno así es esos han sido todos los misterios los easter eggs referencias y curiosidades más notables hasta ahora en mi opinión de Dragon Ball Sparking Zero este juego va a ser también una joya temporal y la cantidad de misterios que podremos ver en un año en dos o si quieren meses serán dignas de expandir este iceberg yo he sido Envy y nos vemos muy pronto